Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida acá en esta sede de Claxo y agradecemos mucho a los anfitriones que nos han permitido el uso de este hermoso lugar para una actividad organizada entre Claxo y la Universidad Nacional de Quilmes. En primer lugar quiero plantear que vamos a trabajar, vamos a hablar un poco sobre el tema de la pobreza y las políticas sociales. Es un tema que casualmente viene a tener que ser repensado y reconfigurado en América Latina, particularmente consideramos que estos nuevos escenarios que se están abriendo en nuestro continente nos demandan seguir pensando y seguir viendo cuál es el rol y cuál es el lugar de las políticas sociales en nuestro continente. En este sentido uno puede observar que la universidad, los centros de estudio, centros como Claxo, tenemos la responsabilidad de generar un lugar para el debate, un lugar para el intercambio de ideas, un lugar para llevar las voces críticas sobre situaciones que es necesario generar pensamientos, generar propuestas, generar ideas y esa es un poco la función que venimos a tratar de cumplir esta tarde aquí aprovechando además una mesa realmente de lujo que nos va a permitir escuchar la visión y las voces de especialistas muy connotados y además poder pensar un poco qué pasa con esto de las políticas sociales. Así que agradeciendo de nuevo la presencia de ustedes y a los anfitriones aquí de Claxo, pasamos entonces al panel, le vamos a dar primero la palabra a Laura Goldberg, una especialista muy reconocida en el tema de la pobreza y las políticas sociales, investigadora del CEDES y entonces le damos la palabra. Gracias Laura. Gracias a ustedes, a la Universidad de Quilmes, a Claxo, efectivamente tener la oportunidad de dar esta charla en estos lugares es un lujo. Y buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo elegí para esta charla, esta conversación con ustedes un tema que me parece que es relevante hoy día donde efectivamente como decía, estamos repensando cuáles son las estrategias, los paradigmas que habría que empezar a implementar en este nuevo mapa social que hoy tiene la región y que tiene la Argentina. Y ahí, digamos, hay un tema que me parece interesante y que quiero empezar con un dato que es impactante, que es el grado de concentración del ingreso que se produce año a año, o sea que crece año a año, no solamente en la región, en América Latina, sino en todo el mundo capitalista. El dato que les quería decir, que les quería comentar era que si en la década de los 80 la participación del 5% más alto en la distribución de los ingresos alcanzaba el 20% del ingreso total, en 2012 esta participación se había duplicado, o sea que cada vez son menos los que más tienen. Ahora, el tema de desigualdad no tiene, digo, la concentración, ¿por qué preocupa? Porque la concentración significa desigualdad, y la desigualdad no es solo un problema económico, la desigualdad repercute en todos los ámbitos, en todas las esferas de la vida económica, social y política. Con la desigualdad aumentan los problemas de la escolaridad, con el aumento de desigualdad aumentan los problemas de salud, con la desigualdad aumenta también la criminalidad, o sea, hay una cantidad de repercusiones en todos los ámbitos de la vida social y política de un país que tiene que ver con la desigualdad. De ahí la importancia que este tema está teniendo, no solamente en foros académicos como este en el que estamos participando, sino también incluso en foros empresariales y como el de Davos, donde se encuentran los más rancios de los grupos económicos, ahí también se empieza a discutir la desigualdad. La desigualdad es un problema viejo de América Latina, digamos, no es que ahora, sino que América Latina arrastra siglos y siglos de desigualdad. Y además, esta tiene la triste noticia, digamos, que es una de las regiones más desiguales del mundo. La Argentina tenía otra trayectoria, porque la Argentina durante el siglo pasado, digamos, de todo el siglo XX, fue generando una... Era una sociedad con mucha movilidad social, era una sociedad que fue generando una robusta clase media. Esta situación favorable de la Argentina termina, se ve truncada, se ve, cambia el rumbo, digamos, ya con la dictadura, con el golpe militar del 76. A partir de ahí, digamos, se configura otro mapa social en la Argentina. Y en esa clase media que fue creciendo gracias a políticas económicas, gracias a políticas sociales, adecuadas para favorecer esta clase media, de repente, digamos, estas personas que formaban parte de la clase media van perdiendo ingresos, van perdiendo su protección social y van engrosando la fila de los pobres, lo que se dio a llamar en esa época la fila de los nuevos pobres. Esto, esta situación, digamos, hace... Yo no voy a entrar en muchos, digamos, teniendo en cuenta que es un público argentino y que Enrique ya la historia de esta la conoce bastante, la historia de la Argentina. No voy a entrar en detalles históricos, pero bueno, todo esto hace su momento más crítico, es en el 2001, cuando se produce la crisis del 2001, donde tenemos que las tasas de pobreza son inéditas en la Argentina, más del 50% de la población está bajo la línea de pobreza, más del 25% de la población trabajadora está sin empleo. Estas son cifras que realmente son muy críticas y muy difíciles de volver atrás, pero se pudo volver atrás y la verdad que se volvió atrás bastante rápido. O sea, la crisis de comienzos del milenio rápidamente pudo transformarse en una... empezó a tener cambios importantes gracias a políticas económicas adecuadas y gracias a políticas sociales adecuadas. Esto, en mi interpretación, digamos, empieza a cambiar cuando, en el campo de las políticas sociales, cuando se empieza a implementar el programa de jefes y jefas de hogares desocupados. Este programa, digamos, implica un hito, un cambio en el campo de las políticas sociales, pero a partir de ese momento se empiezan a sumar nuevas políticas sociales, sobre todo cuando asume, en el 2003, asume Néstor Kirchner como presidente, y después con Cristina como presidente, digamos. Ahí se van sumando una serie de políticas sociales que tampoco voy a enumerar demasiado, pero la verdad que, qué sé yo, entre las más destacadas está la Asignación Universal por Hijo, las masivas moratorias que se hicieron en el sistema previsional, los programas de vivienda. En fin, digamos, se va a hacer el programa Conectar Igualdad, que me parece un programa muy destacado. Son todos programas que ayudaron a mejorar notablemente la situación de los que menos tienen, digamos, de los más perjudicados por la crisis del 2001 y de las políticas neoliberales que se dieron previo al año, al 2001. Pero de todas maneras, pese a todas estas políticas, que vuelvo a decir, fueron políticas que cambian el rumbo de lo que venía sucediendo en la Argentina hasta el 2001, sin embargo, persisten por zonas de pobreza y de marginalidad, sobre todo en los cordones de las grandes urbes, y persisten brechas de desigualdad en distintas esferas de la vida económica y social. Bueno, un tema es que la inflación, que es un generador de desigualdad, digamos, se mantuvo durante todos los años del kirchnerismo, sobre todo en los últimos 4 o 5 años del kirchnerismo hubo unos aumentos de precios considerables. El otro tema que queda ahí pendiente es que todavía, y pese que sí hubo avances en el campo del mercado laboral, todavía un 35% de la población, de los trabajadores, perdón, están fuera del mercado formal del trabajo. Otro tema, digamos, que tiene que ver con las deudas pendientes, es la repitencia y abandono, sobre todo en los desiguales más bajos de ingresos en la esfera de la educación, y sobre todo en las provincias más pobres. O sea, en las provincias más pobres y en los desiguales más bajos, hay más repitencia y abandono que en otros sectores sociales. Muchas familias argentinas no acceden a servicios esenciales, aún hoy, como agua, corrientes, cloacas, etc. En el 2010, solo el 56% de los hogares tenía acceso a la red de gas, y el 20% aún no tenía disponibilidad de agua de red. Y otro fenómeno que aparece en estos años, a partir de la década de los 80, es, y que sí tiene que ver con mucho, con la desigualdad, es la formación, la conformación de los barrios cerrados. Muchas, una parte importante, una parte significativa, de sectores de la clase media y de clase media alta, se refugian, digámoslo así, en clases en barrios cerrados. Esta segmentación social y espacial, digamos, profundiza la desigualdad. Sin embargo, digamos, en el discurso kirchnerista, voy a ser un poco crítico con el kirchnerismo, aunque, digamos, pese a que realmente hay avances importantes en el campo social, hay algunos puntos que me parece que vale la pena discutirlos. En el discurso kirchnerista, el tema de la desigualdad no aparece en el discurso. Digamos, hay énfasis en el empleo, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministro Tomada, digamos, siempre hacía mucho énfasis y así hizo su opuesta de gestión en el Ministerio sobre el trabajo decente del que habla la OIT, esto quiere decir un trabajo formal, un trabajo con seguridad social, un trabajo con protección social. Y desde el Ministerio de Desarrollo Social, que también hace énfasis en el tema del trabajo, es el tema de la economía social. En el caso del discurso presidencial, digamos, de los kirchner, el tema es más la inclusión social que el tema de la igualdad, digamos. Y yo quiero decirles y conversar con ustedes una diferencia entre qué es inclusión social y qué es desigualdad, o hacer políticas de inclusión social y hacer políticas de reducción de la desigualdad, no son exactamente las mismas estrategias, no son las mismas políticas. En el caso, digamos, para reducir fechas es necesario, y sobre eso voy a hablar enseguida, poner en marcha una estrategia distinta a la que percibe una política de inclusión social. El abordaje es diferente, los requerimientos políticos e institucionales son también diferentes. Por ejemplo, digamos, la Asignación Universal por Hijo, sin duda alguna, fue una política de inclusión social, y sin duda alguna, tuvo efectos positivos sobre las familias y también sobre la cobertura de educación. Sin embargo, todavía hay brechas de desigualdad importantes, como la que yo le decía recién, en esta esfera de educación. O sea, la repitencia y el abandono sigue siendo más frecuente en los hogares más pobres y en los hogares y en las provincias más pobres. O sea, que si bien hubo una política de inclusión social amplia, porque la inclusión social fue dicha y hecha, digamos, pero lo que no hubo fue una estrategia particular, específica, para reducir brechas. Lo cual no significa que las políticas de inclusión sean en sí mismas un factor de reducción de desigualdad, pero son cosas distintas. Ahora, terminó el gobierno de Macri, perdón, eso fue un acto fallido. Una expresión de deseo. Alejandro, poné un poco de... No, no voy a regañar. Bueno, el cambio de gobierno que hubo, de eso no voy a hablar, porque también lo conocemos todos, pero sí, quiero resaltar el punto que hace Macri sobre el tema de qué va a ser en términos de política social. Y además, Macri, es interesante, impresionante, que solo empezó a hablar de eso cuando llegaba al final de su campaña electoral, digamos, hasta ese momento no existían ni los pobres ni nada, pero después vio que necesitaba ganar elecciones y que por lo tanto empieza a cambiar su discurso a favor de un cambio, de lograr algunos objetivos. Por ejemplo, pobreza cero. ¿Qué significa pobreza cero? Eso solo él y su equipo económico y político y social lo debe saber, porque a nosotros nadie nos explicó qué quiere decir pobreza cero, ni tampoco cómo llegar a la pobreza cero. Así que, bueno, cada vez más solo Dios lo sabrá, viendo lo que está sucediendo hoy día, ¿no? Pero tampoco habló, Macri tampoco habla de reducir la desigualdad. Él dice pobreza cero, ¿no? Y sin embargo, digamos, las medidas tomadas por Macri hasta el presente, en realidad van en sentido contrario a la promesa de pobreza cero. Bueno, la inflación es uno de los problemas para... La inflación es un problema para todos de forma particular, pero también para la economía. Pero no es para todos igual. Obviamente que la inflación pega distinto según el sector social donde uno está. A los ricos les pega menos que a los pobres, es decir, a los ricos que tienen recursos, que tienen ahorros, que tienen inversiones, les pega muchísimo menos que a una persona que tiene recursos limitados. Y mucho más a una persona que percibe un ingreso fijo, como puede ser un jubilado o un asalariado que esté fuera de contrato de trabajo, porque también los asalariados con contrato de trabajo están más protegidos que aquellos no lo están. O sea, ese 35% de trabajo precario que les mencionaba antes, están menos protegidos frente a la inflación que los que están con convenios colectivos. Entonces, medidas como la devaluación, con el alza de tarifas públicas inciden necesariamente en el alza de los precios. Bueno, ¿cuánto es la inflación? No lo sabemos. Como ustedes saben, porque son argentinos y leen el diario, nosotros no sabemos cuánto es la inflación, si es el 3, el 4%, porque el INDEC una vez más está callado. Y dicen que a lo mejor algún día sabremos, pero tampoco sabemos cómo lo van a medir. Así que no podemos saberlo. Esta es una información también para nuestros colegas mexicanos. Ahora, las medidas económicas también inciden negativamente sobre el mercado de trabajo. Digamos, la cantidad de despidos, bueno, está todos los días. Hablar de esto parece como, bueno, me siento un poco incómoda porque sé que todo el mundo sabe de estas cosas, pero las necesito para mi argumento. Bueno, son innumerables los despidos, tampoco sabemos cuántos, pero están entre 70.000 y 100.000 personas han quedado sin trabajo entre el empleo público y el empleo privado, porque el empleo privado aparentemente ya está más alto que el empleo público, lo cual realmente es una muy mala señal. Ahora, todo esto, digamos, que la inflación, el desempleo, la precarización laboral son usinas de generación de pobreza. Ellas generan pobreza y que generan desigualdad. O sea, uno tiene que combatir la inflación, la precarización laboral, porque ahí es una usina de generación de desigualdad. Para eso no es suficiente las políticas sociales. Hay que recurrir a la macroeconomía, hay que recurrir a una política económica de crecimiento de crecimiento de la economía para generar más empleo. En fin, digamos, no nos basta con un programa de asignación universal por hijo, no nos basta con políticas fiscalizadas. Tenemos que pensar en un innumerable, en un complejo entramado de políticas que van desde políticas macroeconómicas hasta políticas sociales. Pero además, digamos, la Argentina, además de los problemas actuales, que son muchos y difíciles de resolver, se enfrenta ahora con otro problema que tiene que ver, que tiene, digamos, con respecto a la desigualdad, ¿no?, que tiene que ver con el envejecimiento de la población, que también es otra fuente posible de desigualdad y de pobreza, a menos que se tomen las políticas públicas correspondientes. ¿Por qué es una fuente de desigualdad? Porque el envejecimiento de la población, sobre todo de su tramo, el envejecimiento del tramo más viejo, digamos, de la población, los que tienen 75 años y más, que son los que más rápidamente crecen, en el total de la población de más de 65, necesita de cuidados, necesita de cuidados, digamos, es una población que es general, es una población dependiente, es una población a la que hay que atender diariamente, cotidianamente, o sea, no es un tema solo de salud, es un problema de atención permanente y cotidiano, día a día. ¿Quién se hace cargo de esa población? La Argentina tiene una enorme oferta de programas para la población adulta, y lo tiene desde hace mucho, digamos, el Instituto Nacional de Jubilados y Pensionado, el PAMI se creó en la década de los 70, o sea, no es que es de ahora, digamos, tiene el PAMI, tiene el Ministerio de Desarrollo Social, o sea, y el Ministerio de Salud, digamos, hay muchos programas para atender la salud de la población mayor, pero no hay programas para atender el cuidado cotidiano, eso queda en manos de unos muy pocos, antes lo hacía el PAMI, el PAMI lo hace cada vez menos, pero lo hace o las familias, o se toma un cuidador al cual hay que pagarle, o sea, el mercado lo va a solucionar, pero lo soluciona a un costo muy alto. Y esto es lo que yo digo que va a generar más desigualdad, porque si la persona, si una persona mayor de 75 no tiene los recursos, o su familia no tiene los recursos como para ir al mercado y comprar un servicio de cuidado, es la familia la que se tiene que hacer cargo, y en general es la mujer la que se va a hacer cargo de este cuidado. ¿Y esto qué significa? Significa que la mujer, es probable que la mujer tenga que abandonar su empleo para hacerse cargo. En este país no hay licencias parentales para atender a las personas mayores, incluso las licencias parentales para atender a los menores son 3 meses, mientras que en muchos países de América Latina tienen más de 6 meses, tema aparte, pero para los mayores de 60 años, para licencias para atender mayores de 60 años no hay. Entonces la mujer va a tener que dejar su trabajo, y muchas veces eso significa volver a reducir notablemente los ingresos de la familia y entonces esa familia que estaba por encima de la línea de pobreza es probable que pase a estar por debajo de la línea de pobreza y además sin protección social en el caso que esa mujer lo hubiera tenido. Entonces acá hay un problema, digamos, serio en muchos sentidos, o sea, el envejecimiento que no es para todas, ni es para todas las provincias ni es para todas las regiones, que son para algunas ciudades, los conglomerados más grandes de la Argentina, tienen ese problema, Uruguay tiene ese problema, pero algunos otros países de la región tienen poblaciones más jóvenes y todavía no se representa como un tema o una preocupación a atender en la Argentina. Sí, ya estamos en esa situación, sobre todo en ciudades como la de Buenos Aires, Rosario o Córdoba, entonces ese es otro de los temas que tiene que hacerse cargo. Mi pregunta es, Si el Estado está capacitado para, ¿quién hace esa política pública? O sea, para evitar que la, las, este, esta profundización de la desigualdad exista, o sea, para no tener otra fuente de desigualdad, el Estado tiene que generar políticas públicas. El Estado solo no, porque, digamos, la experiencia internacional también demuestra que se necesita un combo, digamos, en el cual participen el Estado, la sociedad civil, la familia, el mercado, etcétera, etcétera, para ofrecer los servicios de cuidado. Esto parece que la experiencia internacional ya ha demostrado que es así, pero de todas maneras al Estado le corresponden algunas atribuciones, algunas tareas que son solo para el Estado, que es determinar cuáles son las políticas, cuál es la orientación de las políticas, cómo conseguir el presupuesto, cómo regular las normas, cómo hacer un registro de las, este, de los, de los oferentes para, para el cuidado, etcétera, etcétera. Mi pregunta es si el Estado argentino está capacitado para hacer estas cosas. O sea, si tiene esas capacidades para gestionar las políticas de cuidado. Y esto no es solo, digamos, esta pregunta que me hago acerca de las capacidades estatales para gestionar, no es solo, obviamente, para el caso de los cuidados a las personas mayores de 65 años, 70 años, sino también para otros órdenes de la vida social, o sea, si está capacitado para gestionar programas de reducción de la pobreza en educación, si está capacitado para gestionar el programa, o sea, si el Estado argentino tiene las capacidades suficientes para gestionar e implementar, poner en marcha programas de reducción de la pobreza. Y la verdad que acá, y acá voy cerrando, este, es donde empiezan los grandes interrogantes y las razones del título de mi ponencia, de las, este, de las, de la desigualdad como un problema político institucional. Porque la verdad que el Estado argentino tiene, este, graves carencias en ese sentido. Y las carencias son, digamos, hay una, y esta es, sí, un problema, hay un problema sobre la baja confiabilidad de los datos. Esta baja confiabilidad de los datos, este, en realidad tiene un momento clave en la historia que fue la, cuando el gobierno de Kirchner interviene el INDEC. Digamos, a partir de ese momento, la sociedad desconfía de los datos que presenta el Estado, pero más que la sociedad, los expertos en los temas de las políticas públicas, también, este, este, tienen desconfianza sobre los datos que presenta. Entonces, hay una baja confiabilidad en los datos. Pero, además, digo, y este es un tema, porque para hacer un buen diagnóstico de una situación, este, sobre, un diagnóstico sobre el cual se va a basar una política pública, se necesita contar con datos relevantes y con datos confiables. El Estado argentino también tiene una baja capacidad de, este, coordinar acciones. Y esto también es un problema a la hora de pensar en la reducción de un proceso tan complejo como es la igualdad, o la reducción de la desigualdad. ¿No? Porque, digamos, todos estos fenómenos son multidimensionales y para eso necesitamos tener una cantidad de actores estatales y no estatales incluidos. Y para eso se necesita un Estado capaz de coordinar, de organizar, este, esta, esta compleja tarea de, de, de mirar el conjunto. Y la Argentina, pese a que tiene un montón de consejos coordinadores en salud, etcétera, etcétera, tiene también poca práctica y poca, este, poca capacidad, digámoslo así, para, para coordinar. Bueno, y además tiene otra, otro problema serio, este, y acá estoy tomando una observación que hace alguien, que no soy yo, pero que sabe mucho de políticas públicas, que es Oscar Oslach. Este, y Oscar Oslach habla de un Estado en presente continuo. Esto quiere decir que es un Estado que no mira para el pasado y que tampoco proyecta el futuro, sino que vive el eterno presente. Y eso tiene un grave problema, porque, bueno, y junto con eso, o eso también es parte del mismo problema, esta cosa fundacional que tienen todos los gobiernos que cuando llegan todo empieza de vuelta. Lo tuvieron desde Alfonsín para adelante, digo, para llegar a, para no tomar una historia pasada, lo han hecho todos. Entonces, digo, y Macri lo hace más que nadie, ¿no? Entonces me parece que este es un problema para pensar en una planificación, planificación que es necesaria si estamos pensando en programas de reducción, políticas de reducción de la pobreza, porque se necesita un tiempo, se necesita que estas políticas sean sustentables en el tiempo, se necesita contar con un Estado que pueda prever metas a cumplirse dentro de varios años. Entonces, para eso se necesita este Estado planificador, en las cuales, bueno, digamos, todavía tenemos un interrogante si el Estado argentino, yo tengo pocos interrogantes, creo que tiene poca capacidad de planificación para adelante. Pero además, el Estado argentino no es el único actor a la hora de pensar, ¿no? El Estado argentino es el Estado, en general, no todo, no solo el Estado argentino. Tiene que, hay otros actores que tienen que participar de un proyecto de reducción de desigualdades, de reducción de brechas. Hay otros actores económicos, políticos y sociales que tienen que participar en esto. Y la... Estoy cerrando. No, bueno, qué sé yo, no me puso nervioso. No, no, digo que un ejemplo muy cortito y que sí tiene que ver con toda la región. Es el tema de la estructura tributaria que tienen estos países. Estos países, y la Argentina también se incluye, tienen estructuras tributarias muy regresivas. En realidad, los que más pagan son los que menos tienen. O sea, que es al revés del pepino, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer, digo, para, si estamos dispuestos a armar una política, una estrategia de intervención social, de intervención pública, para reducir la desigualdad, la estructura tributaria es, hay que modificarla. Ahora, ¿cómo hacer para convencer a los financiistas, a los grandes empresarios que tienen que pagar más para que los pobres tengan más? No sé. Pero bueno, para ir cerrando. Lo que yo quiero decir, quizás lo dije muy rápido y un poco confuso, es que ya no estamos en épocas, creo yo, de pensar que un programa de transferencia de ingresos condicionados o política focalizada van a servir, van a servir, van a servir en un momento para mejorar los ingresos de una familia, de una persona. Pero no van a servir para terminar con una estructura de desigualdad como existe en América Latina. Para eso se necesita un Estado robusto, se necesita un Estado con capacidades y actores sociales, y un amplio consenso con actores sociales políticos capaz de hacer esto. Y para cerrar, cada país, yo creo que este combo entre actores sociales, el consenso de actores sociales, el acuerdo de actores sociales, y un Estado robustecido es necesario en cualquier país de la región para pensar en una estrategia de reducción de las brechas. En el caso argentino, la peculiaridad es que tienen que hacer, en esa política tiene que incluir la lucha contra la educación, la lucha por un mercado laboral más transparente, más formal, y finalmente, estrategias específicas para reducir las brechas en las distintas esferas de la vida económica y social. ¿Cómo lo vamos a conseguir? No lo sé, y con Macri lo sé menos. Gracias.